Bueno, vamos a iniciar entonces, vamos a arrancar este tema con un asunto muy importante, un proyecto de la cuarta transformación, un proyecto que ha costado trabajo al presidente, que ha enfrentado incluso algunas situaciones que han rayado ya en la corrupción, que han estado merodeando y es el barco del bienestar. El presidente López Obrador ha tenido que hacer varios ajustes en este proyecto, sobre todo al inicio, la conformación también de este sistema que está ya empezando a tomar forma, empezando no solo por las sucursales, sino también pasando por toda la estructura administrativa, todos los sistemas computacionales, todo, todo lo que tiene un banco para que funcione y además, obviamente, las sucursales junto con los cajeros automáticos. Acuérdense ustedes que se dio un escándalo porque ya se le estaba entregando un contrato de los cajeros del bienestar a estos empresarios, Carlos Cabal y Alejandro del Valle, uno que actualmente está detenido y otro que está prófugo. Esto le echó para atrás el presidente López Obrador, pero son algunos de los detalles, entre comillas, que ha encontrado el presidente en el camino, pero que bueno, a pesar de todo esto, ya se avanzó y ya se tienen las primeras sucursales del Banco del Bienestar. Y lo que anunció el presidente el día de ayer es realmente impresionante. De entrada, porque ya tenemos claro que el Banco del Bienestar se encargará o el objetivo principal o inicial, cuando menos, es la dispersión de los programas sociales. Con eso se le quita un gran y gigantesco negocio a las empresas privadas, a los banqueros, pues, que tienen esto ahorita a su disposición. Son recursos que son aproximadamente 350 mil millones de pesos cada año y que se van incrementando hasta llegar a ser 600 mil millones de pesos. Y esto sin tomar en cuenta la gran cantidad de usuarios que ellos tienen, gracias a que los programas sociales se dispersan a través de la banca privada, desafortunadamente cobrando comisiones. Y ese es el problema que se ha enfrentado por parte del gobierno y por el sistema de nuestro país, el sistema bancario que se privatizó con bombos y platillos durante el periodo neoliberal. Bueno, en este escenario, que es el que piensa enfrentar el presidente y también uno de los principales objetivos que es también para esto la conformación del Banco del Bienestar, es acercar las sucursales también al país, a todo el país. Porque solo prácticamente en la mitad de los municipios hay sucursales bancarias y en el resto no, es un verdadero problema también para quienes reciben estos apoyos. Bueno, hasta ahí nos quedamos. Esa era la parte, o esta es la base, el inicio, el arranque del Banco del Bienestar. El presidente López Obrador habló ayer de dos funciones también muy importantes que se piensan sumar al Banco del Bienestar, con lo cual se sumaría también no solo la cantidad de usuarios, sino la cantidad de dinero que va a entrar al banco. Que va a estar entrando y saliendo como parte también de los movimientos financieros. Ayer el presidente López Obrador habló que el Banco del Bienestar también estará dispersando la nómina federal, pero antes de alcanzar esto, incluso señaló, se irían con las remesas. Primero lo que debemos procurar, señaló, el día de ayer es que el Banco del Bienestar funcione bien y se disperse el apoyo dirigido a la gente. Y una vez que consolidemos ese mecanismo de dispersión de fondos, entonces sí ya vamos con las remesas. Entonces, el paso número dos son las remesas. Las remesas es un mercado de 40 mil millones de dólares. Y aunque no se espera que el 100% de las remesas lleguen a través del Banco del Bienestar, sí se espera que con las bajas comisiones que van a ofrecer, pues obviamente la gran mayoría de estas empiecen a llegar justamente a través de los canales financieros de esta institución que está formando la Cuarta Transformación. ¿Por qué? Porque está aquí para ayudar a la gente, no está para hacer negocios y esa es la gran diferencia con la banca privada. Entonces, es interesante también ver la reacción de los banqueros una vez que entre ya en competencia formal el Banco del Bienestar en este sentido. ¿Qué es lo que van a hacer para ser competitivos y quedarse con los clientes? Entonces, tenemos los programas sociales y tenemos también las remesas. Y por último, les decía yo, la nómina, el pago de los empleados, de todos los empleados del gobierno federal. Luego, con las nóminas, dijo el presidente, porque como vamos a tener sucursales en todo el país, el pago de nóminas de maestros, de elementos de la Marina y del Ejército. Aunque existe el Banco del Ejército, pues no va a tener las sucursales del Banco del Bienestar. Con todo respeto, sin herir susceptibilidades, pero eso es para etapas superiores. Es lo que señaló el día de ayer el presidente López Obrador en el entendido que la nómina o el número de trabajadores que tiene el gobierno a nivel federal es de aproximadamente 1.500.000 personas que estarían recibiendo su quincena ahí en el Banco del Bienestar, a través del sistema bancario de esta institución que está creando el presidente López Obrador. Hoy fue un poco más preciso, porque bueno, de lo que está hablando es básicamente convertir al Banco del Bienestar con estas tres funciones en el banco más grande de México, y no solo con el número de sucursales, sino también con la capitalización que va a tener, con la cantidad de dinero que va a mover y el número de clientes que va a estar apoyando, a los que va a estar apoyando. Hoy el presidente López Obrador incluso habló de la cantidad final, sumando todos estos recursos, todas estas actividades, los programas sociales, las remesas y la nómina, llegando prácticamente a un billón de pesos en el Banco del Bienestar. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente justamente sobre este tema ya el día de hoy, en Palacio Nacional. Ellos, el pueblo, no existe. Estaban formados así, lo que existía era lo que llamaban en los últimos tiempos el círculo rojo, la llamada sociedad política. Y el pueblo no era tomado en cuenta, no existía. Y ahora el pueblo es el protagonista principal de esta historia. Y es al pueblo al que se les está entregando el dinero que se ha rescatado de todo el saqueo que se llevaba a cabo durante el periodo neoliberal. Entonces, por eso es todo un cambio. Ayer fuimos a inaugurar tres sucursales del Banco del Bienestar, una en Gustavo Amadero, otra en Cláhuac y otra en Iztapalapa. La gente contenta porque son dos mil setecientas sucursales del Banco del Bienestar, el banco más grande en sucursales en el país y posiblemente el que va a manejar más dinero porque se van a dispersar por esas dos mil setecientas sucursales el año próximo 550 mil millones de pesos, de entrada, porque por ahí podemos dispersar la nómina, el pago a maestros, a todos los servidores públicos, que es como un billón de pesos. Y por ahí podríamos también recibir remesas, todo esto quitando comisión. Este es el objetivo principal. Esto es lo que va a hacer destacar al Banco del Bienestar en comparación al resto de los bancos privados, las comisiones. Las comisiones que se llevan estos bancos, que además tienen sus centrales o, bueno, pertenecen ya a grandes empresas y capitales, sobre todo de España. De España, ahorita vamos a hablar de España y que, bueno, a pesar de que en otras partes del mundo, a pesar de que la economía mundial cascabeleaba y se daban problemas financieros en estas grandes instituciones bancarias, siempre en México, las grandes comisiones que nos cobraban aquí siempre convertían a México en uno de los principales negocios, fuentes de ingresos de estos bancos españoles. Y, bueno, pues esto es la realidad que busca también cambiar el Banco del Bienestar. Es algo similar al gas, por ejemplo, que también se busca que con la competencia del gobierno las empresas también vayan ajustando sus precios. Aquí con la competencia del Banco del Bienestar se espera que la banca privada también vaya ajustando los suyos. Vamos a ver, es importante que este esfuerzo se consolide porque vamos a ir viendo justamente este ajuste ya como parte del libre mercado. Ya no será una indicación, una orden del gobierno. Será el libre mercado porque si no bajan sus comisiones van a perder los clientes con un banco que va a tener sucursales en todos los municipios y, bueno, va a tener las más bajas comisiones del mercado. Entonces, un anuncio muy importante el día de ayer y hoy que hace el presidente López Obrador en este proyecto que, repito, ha costado trabajo, más de lo esperado, creo yo, y sin embargo ya se echó a caminar. Otro compromiso más de la cuarta transformación.